Nuevamente, segundo y de siempre, con el mismo cariño, para mi acuador estero, para que baile toda mi gente linda, sabroso, con mi nuevo estilo musical, junto a René Almachis, para el acuador estero. Cuando te vi, y con otro amor, sentí un dolor, aquí en mi pecho, cuando te vi, recién creí, lo que decía, ay, era cierto. Que me callabas cada vez, cuando te daba la gana, que me hablabas como un tonto, y yo nunca me di cuenta. Que me callabas cada vez, cuando te daba la gana, que me hablabas como un tonto, y yo nunca me di cuenta. Que me callabas, vas a acabar, por todo lo que me hiciste, no descansaré, hasta lloverte sufriendo. Si lloraré, porque yo no soy de piedra, pues no quiero, y al sanar a mi tormento, por algo será, Dios lo hizo así. Tú no naciste, para mi vida, sé que encontraré, alguien especial, que me hará olvidar, para mi pueblo. Oye, Fausto Luna, rompen esos cueros, tu padre, sabroso. Oye, Fausto Luna, rompen esos cueros, tu padre, sabroso. Oye, Fausto Luna, rompen esos cueros, tu padre, sabroso. Cuando te vi, y con otro amor, y sentí un dolor, aquí en mi pecho. Cuando te vi, recién creí, lo que decía, ay, era cierto. Que me engañabas cada vez, cuando te daba la gana, que me hablabas como un tonto, y yo nunca me di cuenta. Que me engañabas cada vez, cuando te daba la gana, que me hablabas como un tonto, y yo nunca me di cuenta. Vas a pagar, por todo lo que me hiciste, no descansaré, hasta lloverte sufriendo. Si lloraré, porque yo no soy de piedra, quiero el tiempo, y al sanar a mi tormento, por algo será. Dios lo quiso así, tú no naciste, para mi vida, sé que encontraré, alguien especial, que me hará olvidar, tu mar recuerdo. Y para todas las presioneras del amor, esta canción, con cariño. Esta canción es la canción, con cariño. ¡Gracias!